de tema y algo que también interesa mucho a un montón de gente y a otra no tanto. Y ese es el tema del que vamos a estar hablando un poco, porque el 40% de los alimentos que se venden en las góndolas no están cumpliendo con el etiquetado frontal. Eso que ustedes cuando ven, van a la góndola y ven que dice exceso de grasas, exceso de azúcar, bueno, esto está exigido de acuerdo a un relevamiento realizado por la Alianza para el control de las enfermedades no transmisibles es que no se está cumpliendo a cabalidad. El grupo lo que advierte es que desde la industria no hay un interés en cumplir la normativa o por lo menos hay poco interés en cumplir la normativa y se denuncia que desde el gobierno tampoco se está haciendo una fiscalización acorde para que esto se cumpla. Para conocer un poco más sobre todo este tema, para ver cómo está funcionando y qué es lo que se puede hacer para que mejor ya recibimos en nuestra mesa a Diego Rodríguez, es sociólogo, es integrante de la Alianza para el Control de las Enfermedades No Transmisibles. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te damos los buenos días. Muchas gracias por el espacio y bueno, la verdad que es un tema que nos está preocupando el tema del etiquetado. Decíamos que cerca del 40% no se está cumpliendo, no se está cumpliendo con el etiquetado de alimentos que debe ser etiquetado. Ustedes, ¿esto lo están controlando por parte de ustedes? ¿Cómo es que están haciendo este relevamiento? Sí, nosotros hicimos el relevamiento porque vimos que desde el Estado en realidad no se estaba controlando y eso de cierta forma cada uno lo puede ver cuando va al supermercado. O sea, uno va al supermercado y últimamente hay que reconocer que se empezaron a ver más octógonos. Uno va al supermercado y empieza a ver que la bóndola tiene más octógonos. Ahora, la duda que nos queda es, de esos que no tienen octógonos, ¿es porque no tienen realmente, porque no lo deben de llevar o porque en realidad no están cumpliendo? Y a eso nos enfocamos nosotros, a ver si esos que no tenían era porque realmente estaban bien, estaban cumpliendo o en realidad debían de llevar y no lo estaban haciendo. El relevamiento da de que de esos que aún no tienen etiqueta, el 40% en realidad lo debería de tener. Entonces estamos hablando de que hay empresas que no están cumpliendo con la normativa. Ahora, uno puede decir, bueno, pero capaz que no son tan evidentes. Hay productos que son, yo qué sé, contienen chocolate, por ejemplo, y que deberían de tener un exceso de azúcares y no lo tienen. Hay otros productos, quizás hay como consumidores, uno dice, bueno, si tiene chocolate seguramente tenga exceso de azúcar, capaz que si uno quiere cuidarse en ese sentido, toma alguna acción al respecto. Ahora, cuando los productos no son tan evidentes, yo qué sé, una galletita al agua, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la galletita al agua, uno lo ve como algo quizás no saludable. Tiene exceso de sodio, claro. Exceso de sodio y algunas tienen exceso de grasas. Pasa con muchos productos light, además, ¿no? Que son muy engañosos. Sí, lo que pasa es que el light, es verdad eso, lo que pasa es que el concepto del light es que es reducido respecto del producto original, o sea, del normal, por decirlo de una forma. Pero no quiere decir que no tenga exceso, por ejemplo. Hay light con excesos de sodio, porque además, para ir hacia lo light, muchas veces lo que se levanta es el sodio. En realidad, esto es, nosotros, desde nuestra visión, es parte de la estrategia de mantener a los consumidores, ¿no? Afiliados a su marca. Porque lo que hace el exceso de sodio o las grasas es aumentar la palatabilidad del producto. Entonces, uno se hace adicto a ciertas galletitas, adicto a cierto producto que tiene en exceso eso justamente, pero está todo... A ver, esto no es nada al azar, ¿no? O sea, hay estudios de neuromarketing que muestran, incluso, bueno, ustedes quizás lo saben, te ponen a probar el mismo producto con tres composiciones diferentes, uno con poco más de sodio, uno con menos... Entonces, uno elige el que tiene más exceso siempre. Pero claro, eso porque es más sabroso. Porque es el más rico, claro. Ahora, Diego, ¿qué pasa con este 40% que no está cumpliendo con el etiquetado? En realidad, ahí lo que debería de pasar es que... Estamos hablando de que esto es obligatorio desde febrero, ¿no? O sea, ya van 10 meses de obligatoriedad de la normativa y en realidad lo que debería pasar es que el Ministerio ya los debería haber llamado la atención y ya deberían de estar cumpliendo. Digo, a 10 meses te llamó la atención al tercer mes. ¿Y qué dice la normativa si no cumplen? ¿Se advierte y después se puede quitar del mercado? Sí, o sea, ahí depende de lo que quiera hacer el Ministerio. Primero se le puede apercibir para que cumpla. Si vuelven a incumplir, lo que se le puede hacer es multar o directamente retirar el producto del mercado. Y ahí también hay que ver las responsabilidades, ¿no? Y esto lo digo porque nosotros interactuamos mucho por redes sociales, tenemos comentarios para un lado y para el otro. Y en realidad ahí lo que uno ve es... Dice, bueno, pero en realidad es la empresa que no está cumpliendo y el supermercado, por ejemplo, no tiene nada que ver. Bueno, en realidad lo que dice la normativa es que todos tienen que ver en esa cadena. Porque si yo, supermercado, dejo exponer un producto que no está cumpliendo con una normativa, hoy estamos hablando del etiquetado, mañana puede ser otro. ¿Pongo a mis clientes? Expones a tus clientes, exactamente. O doy lugar a alguien que está incumpliendo la ley. Exacto, y vos estás aceptando vender ese producto que no está cumpliendo. ¿Y qué pasa con la competencia? Porque pienso en las empresas que sí lo hacen, que de alguna manera están en desigualdad de condiciones con las empresas que no lo hacen. ¿No hay dentro de la Cámara de Industrias o dentro del empresariado un llamado a la atención a los competidores? Lo que pasa es que ahí, una cosa me parece que es la Cámara de Industria, que a veces no refleja la opinión de todas las empresas que están dentro del rubro. Nosotros nos contactamos con algunas empresas, nosotros en esta fiscalización los que detectamos que no cumplen, en muchos casos nos contactamos con las empresas para ver qué es lo que está pasando. O incluso que nos informen, quizás no debería de llevar. Bueno, ¿por qué no debería de llevar? Y así hemos contactado con empresas responsables que sí han venido cumpliendo incluso desde el año pasado. Desde antes que estuviera vigente. Desde antes de todos los cambios que se hicieron de la normativa. O sea, cumplieron en todos los cambios, se estaban cumpliendo. Y esas empresas te responden, vienen cumpliendo, hay otras que no. Entonces ahí tenemos dos situaciones, las responsables y las no responsables. Y las no responsables, además, lo que están incurriendo es en una competencia desleal. ¿Por qué? Porque yo me enfrento a la góndola, ¿no? Y hablando de las galletitas al agua, por ejemplo. Tengo una que dice exceso de sodio y otra que no dice el exceso de sodio. Pero no lo dice porque no está cumpliendo. ¿Cuál voy a elegir? Voy a la que no tiene exceso de sodio porque galletita por galletita, bueno, voy por esta. Entonces ahí lo que se está haciendo es una competencia desleal y estamos perjudicando a las empresas responsables que sí quisieron cumplir desde el inicio. Por eso yo lo consultaba si por parte de las empresas que sí cumplen hay la intención de hacer un llamado al orden o hay algún mecanismo dentro de sus propias organizaciones para poder hacerle notar a las competidoras que no están trabajando de manera leal. En realidad eso no lo sé porque es cómo funciona la interna de la Cámara de Industria de Alimentos. Lo que pasa es que uno cuando ve lo que le digo, nosotros consultamos a una compañía uruguaya de lácteos que ha cumplido desde el inicio y nos dijeron que estaban de acuerdo con el etiquetado. Pero claro, de ahí a que después uno escucha a la Cámara de Industria donde sale a justificar de que no se está cumpliendo. Yo creo que hay un mecanismo interno en la Cámara de Industria que no está funcionando en esa representatividad de todas las opiniones internas. Porque en realidad ahí, incluso ahora en el observador salió el otro día una noticia donde la propia Cámara, el representante de la Cámara, asume y admite de que no están cumpliendo. Y el Ministerio, digo, nosotros no sabemos qué está haciendo el Ministerio con esas declaraciones. ¿Han tenido algún contacto con el Ministerio? ¿O por lo menos tienen la intención de hacerlo? Sí, nosotros desde el inicio hemos contactado, incluso antes de que asumieran funciones, el actual gobierno, contactamos al Ministerio de Salud Pública y al Ministro de Industria. Cuando asumieron funciones nos reunimos con los dos, tanto con Paganini como con Salinas, también con el Director General de Salud. Y bueno, ahí las opiniones fueron diversas, ¿no? Obviamente que el Ministro de Industria estaba más a favor de flexibilizar la normativa, que fue lo que después pasó. Y a ver, la flexibilización de la normativa siempre fue con la justificación de que, bueno, vamos a darle la chance de que las empresas cumplan. Vamos a hacerlo menos rígido a esto. Cuando fuimos a hablar con el Ministro de Salud Pública, lo que nos dijo es, bueno, nosotros preferimos normativas blandas, pero de cumplimiento estricto. Lo que pasa es que nos quedamos con una normativa blanda... Y tampoco se está cumpliendo. Y tampoco se está cumpliendo. Y no se está fiscalizado, porque, por otro lado, digo, está bien, ustedes dejen la normativa que ustedes quieren, por decir de una forma, ¿no? Pero por lo menos fiscalicen la que se cumpla. ¿Y hay alguna... ¿Se ha podido medir, por ejemplo, cómo está vendiendo cada una de las marcas que cumplen y las que no cumplen? No, eso, por lo menos, no datos que tengamos nosotros. Sí hay datos de Chile, pero no de la diferencia de cómo han vendido, sino de cuánto se ha vendido después de tener los octógonos. Y, en realidad, lo que ha pasado, más que... Porque siempre la Cámara de Industria siempre salió a decir que se iban a aumentar los precios, de que esto iba a afectar el trabajo, ¿no? Nada de eso pasó en Chile, que es un país donde ya se está aplicando. Y, además, mostraron de que la industria reformuló sus productos para bajarle los niveles de sodio, grasas, azúcares. Cosa que no está pasando mucho en Uruguay. O sea, ha pasado en algunos casos, pero en otros no. Y, en realidad, lo que mostró, después del cumplimiento total de la normativa y la evaluación de las ventas en Chile, eso mostró de que las personas empezaron a consumir menos azúcares, menos sodio, menos grasa. ¿Eso quiere decir que la gente dejó de comprar la galletita? Puede ser que no. Pero lo que sí pasa es que ya no voy a consumir tanta grasa porque la galletita tiene menos grasa que lo que tenía antes. ¿Y en Uruguay pasa eso? Hay un interés, ustedes lo ven, de los consumidores de elegir, de saber qué es lo que tiene el producto. Porque es algo que durante décadas, durante toda nuestra vida, no formaba parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra forma de ser compradores. Ni sabíamos leer tampoco la parte de atrás. No, no. Capaz que ni siquiera leías la etiqueta. Claro. Bueno, nosotros hicimos una encuesta que, además, coinciden los valores con una que hizo UNICEF ya a principios del año pasado. Del 2019, resultados fueron el 2020. En realidad, lo que nos mostró es que la mitad de las personas no dan vuelta ni el paquete para mirar la tabla nutricional o los ingredientes. Igual ahí tenemos un tema con el azúcar, que eso es algo que quizás todos deberíamos reclamar. Uno da vuelta el paquete y por más que da vuelta el paquete y dice que el primer componente es azúcar, por lo tanto lo tiene en mayor proporción que el resto, no dice la cantidad. O sea, no sabemos si tiene 5 gramos, 3 gramos, 2 gramos. O sea, porque lo que pasa es que declarar el azúcar no es obligatorio. Y ahí, incluso, hay compañías que exportan los productos y vemos que uno da vuelta el paquete y la información en inglés dice sugar, ¿no?, y tiene la cantidad de azúcar y en la tabla en español parece que desaparece. Entonces, ahí por más que demos vuelta el paquete, no nos vamos a informar. Pero, por otro lado, la mitad de la población da vuelta el paquete de acuerdo a la encuesta que nosotros hicimos. Incluso algunos ni siquiera ven la fecha de vencimiento, ¿no? Es bastante grave. Pero, por otro lado, cuando le preguntamos, bueno, el octógono, ¿le facilita esa decisión? O sea, ¿usted lo ve fácil, comprensible? 9 de cada 10 dijo que sí. 9 de cada 10 dijo que estaba de acuerdo con incluirlo, que lo veía como una acción hacia lo saludable. Y, además, también lo que vimos fue que 7 de cada 10 está dispuesto a cambiar su conducta. Eso quiere decir que es un cambio de conducta. O sea, yo me enfrento, como hablábamos hoy, me enfrento a la góndola y digo, no, este que tiene octógono lo llevo, llevo el otro que no lo tiene. Ese es uno de los posibles cambios. El otro es, bueno, no, a mí me gusta esta marca y quiero seguir llevando esta marca. Bueno, pero en vez de todos los días, lo voy a hacer una vez a la semana. Ese es otro cambio. O no me como todo el paquete. O sea, hay dos posibilidades. O reduzco la frecuencia de compra o la cantidad que consumo. Yo pensaba, antiguamente se hablaba de alimentación y se pensaba desde el punto de vista estético, ¿no? No voy a comer tanto para no engordar. Hoy en día hay otra conciencia de la nutrición más pura y dura en su palabra. Y creo que es un momento muy propicio para aprovechar este tipo de iniciativas. Llama la atención que la industria no entienda que hay un cambio de mirada, un cambio de paradigma, sobre todo los más chicos. Ellas que tienen hijas lo sabrán. Hay otra conciencia de la alimentación, otra conciencia del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué no se utiliza esta situación? Como estrategia de marketing. Exacto. Como estrategia. Porque además los futuros compradores van a ir hacia ahí. Sí. Eso es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa. Y es la situación de los niños, niñas y adolescentes. Estamos teniendo un problema. Digo, ya es más que común y hablado el tema de que en los niños están apareciendo enfermedades que antes aparecían en los adultos. O sea, diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso. O sea, que un niño de 11 años tenga hipertensión y que le tengamos que dar pastillas, medicamentos para controlar la presión, esas son cosas que veíamos, yo qué sé, yo lo veía quizás en mis abuelos, pero no en niños. Y eso es producto de todo esto. O sea, lo que pasa es que antes no teníamos tanta disponibilidad de los ultraprocesados. Quizás uno consumía ultraprocesados una vez cada tanto, una vez en un cumpleaños. Ahora es todos los días, a cada rato. Es más accesible. Es más accesible, está ahí. Sí, pero también tenemos una cuestión. Nosotros vamos al supermercado porque una de las cosas que nos dicen es bueno, entonces, ¿qué comemos? Como dijo el representante de la industria el otro día en la nota, dice ¿vamos a vivir solo a banana y manzana? No, la alimentación saludable no es solo banana y manzana. La alimentación saludable es cocinar casero, con no tanto azúcar, con no tanto sodio. O sea, hay un cambio, hay que hacer un cambio de volver a lo que éramos un poco más antes, o sea, de la cosa casera, no con excesos. Además, este último tiempo y eso con datos de OPS ha mostrado que el aumento del consumo de ultraprocesados ha sido enorme y Uruguay es de las regiones de los que más ha aumentado y además eso se vincula con una situación de pandemia donde la gente empezó a consumir más ultraprocesados, aumentó el consumo y además los carbohidratos, ¿no? Mucho harina, muchas cuestiones caseras también, pero también hay que cuidarse de qué es lo que se hace. Mucho pan de masa madre. ¿Y qué pasa en los colegios, por ejemplo? Sí, ahí hay una normativa que se debería estar cumpliendo, que tampoco se fiscaliza, que es, por ejemplo, no hacer publicidad. Uno no puede ir a la cantina de un colegio o a la escuela, en los lugares donde los niños estén expuestos a publicidad de ultraprocesados, ni que lo llamen a comprar eso, ¿no? Pero se puede vender. Pero se puede vender hasta ahora. Ahora, el Ministerio de Salud Pública también tiene un compromiso de brindar una estrategia a las escuelas y además una lista de productos y de cómo hacerlos o de cómo ofrecerlos para que justamente las escuelas puedan ofrecer productos más saludables y no ultraprocesados. Esa es la normativa que existe ahora, no se fiscaliza. Y en realidad lo que estamos viendo, bueno, quienes tenemos hijos sabemos que incluso uno sabe que, por ejemplo, uno a sus hijos trata de transmitirle, no lleves papas chip para la merienda, que eso ya es terrible, pero hay chiquilines que lo hacen. Pero claro, uno ve y dice al lado, bueno, pero él trajo papas chip, el otro trajo galletitas tal y el otro... Sí, ahí depende mucho de la política de la institución, de la maestra, de la dirección. Hay escuelas, por ejemplo, que no lo permiten, que no permiten que la merienda sea algo chip, por ejemplo, algo no saludable. Ahora, hay una autocrítica de última que yo por lo menos como madre me la hago, capaz que vos también, y los adultos, que está bueno también pensarlo, si vamos a un cumpleaños de niños, en general, el menú, en general, no digo que todos, pero en general, el menú infantil, ¿qué es? Papitas, cositos así que no los nombro por la marca, panchos, ese es el menú para los niños y cuando vos contratás un servicio en una casa de cumpleaños infantiles, generalmente, el menú que se ofrece es ese. Y digo, hacemos, yo he hecho cumpleaños a mis hijos en lugares en los que el menú infantil es ese y bueno, y lo haces. Y si lo pensás cinco minutos, capaz que está bueno pensar que se puede hacer otra cosa, ¿no? Yo también, nosotros también en esa estrategia de los cumpleaños, yo tengo un hijo hoy en día y nosotros hemos tratado de no generar ese justamente, no estimular eso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Volver a lo de antes, la pizza casera, la torta de fiambre, bueno, la torta de cumpleaños que eso, en un cumpleaños es difícil que pueda faltar, pero hemos, incluso, hemos hecho una estrategia con las sorpresitas porque uno, es increíble que hoy en día la sorpresita sea una bolsa de caramelos, ¿no? O sea, otro mea culpa. Pero en nuestra época no era una bolsa de caramelos, eran sorpresitas reales, o sea, juguetes. Sí, juguetes. Juguetes, pero juguetes que quizás, digo, capaz que no tenían mucho valor, pero... Los soldaditos. Sí, de todo. Sí, de todo. de todo, bolitas. Nosotros hemos generado, por lo menos en mi casa hemos tratado por lo menos de cambiar eso, ¿no? Claro. Perdón, va como en profundidad, ¿no? A veces las rutinas de los padres son distintas, capaz que la costumbre de cocinar en familia y demás se ha perdido un poco, ¿no? Va mucho más allá de la merienda o no, porque más allá de si la institución lo permite o no, yo como padre no me doy el tiempo, no doy la posibilidad de cocinar en familia o tener ese tiempo para que la merienda sea casera también es muy difícil. Sí, todo esto va vinculado al tema de los tiempos de padres y madres, eso no hay duda, pero creo, ahí nosotros, por ejemplo, hemos visto que hay cocineras y cocineros que te plantean estrategias, por ejemplo, para que vos puedas, quizás, el domingo tenés más tiempo, bueno, producís para la semana, cocinas para la semana, congelás, hoy teníamos la disponibilidad. Igual hay en el mercado opciones, o sea, bueno, otras posibilidades. Y también, a ver, volviendo al tema del mercado, también es difícil porque en esto de, bueno, pero ustedes me dicen que no consuma con octógonos y yo voy al supermercado y todo tiene octógonos. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos lo que llamamos un entorno obesogénico. Quiere decir que yo digo, bueno, no voy a consumir octógonos y ¿a qué recurro? No tengo chance. Y ahí está la importancia del compromiso de la industria en bajar, primero desde el lado del gobierno en buscar la forma de establecer un estímulo a la alimentación saludable. Yo qué sé, alguien que va, uno va al menú escolar y que en el menú escolar hayan dos, tres opciones que sean saludables y que se puedan... hasta incentivar a las empresas, ¿no? No sé, reducción de impuestos, no sé, estrategias inteligentes para que se quiera invertir en eso. Hoy hablábamos, perdón, de la saturación del sistema de salud y en realidad los niños con este tipo de patologías que vos hacías referencia, producto de la mala alimentación, mañana son adultos que de manera más prematura están requiriendo atención en salud que el Estado no va a tener la capacidad de atender. Entonces también desde el punto de vista financiero ni siquiera pensando en esto sería importante atacarlo. Exacto. Bueno, nosotros ahí siempre manejamos una cifra que es del Ministerio de Salud Pública. Por enfermedades no transmisibles por día se mueren 51 personas. O sea, haciendo estimaciones, ¿no? De las muertes al año por enfermedades no transmisibles uno lo lleva a nivel de días y son 51 personas por día que mueren por enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de infartos... El principal problema de Uruguay es las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que justamente el exceso de grasa, el exceso de sodio, ¿no? Todo eso lleva... La falta de ejercicio, todo el combo ese... ¿Y se proyecta cuántos serán de acá por ejemplo a 10 años? No, eso... Estos niños sean adultos. Por lo menos no cifras que nosotros tengamos. Pero lo que sí sabemos, o sea, son cifras que tiene el Ministerio, incluso hay un tema de las mediciones, ¿no? Porque son mediciones viejas. Al día de hoy ha seguido cambiando el tipo de alimentación, ha seguido cambiando la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades y tampoco tenemos cifras actualizadas. Entonces, del lado del Ministerio lo que se necesita es que se fiscalice, que se evalúe cuál es la situación y que se le dé participación a la sociedad civil porque también esto hay que ir con un feedback, ¿no? O sea, uno propone una política o piensa una política o diseña una política y está bueno que todos aportemos. Digo, la academia, por ejemplo, para la normativa que tenemos hoy en día del etiquetado frontal, ni siquiera se consultó a la Universidad de la República o a otra universidad. Se dejó a la academia por fuera. Entonces, lo que nosotros también creemos necesario es que haya un diálogo, una mesa de diálogo donde todos participemos y tomemos las mejores decisiones en ese ámbito de discutir. Para decir que prima el interés empresarial, si se quiere. Y, a ver, yo te cuento la historia del etiquetado. Tuvimos un primer etiquetado en realidad diseñado en 2017 pero puesto en un decreto en 2018 que eso ya tuvo una interferencia de la industria donde se modificaron muchas de las cosas que recomendaba OPS. ¿No? O sea, el problema que teníamos era las recomendaciones que hacía OPS no las queríamos. Bueno, no las queríamos no, no la quería la industria. Se modificó. Asumió el nuevo gobierno, se puso en stand-by, la normativa, se cambió. Bueno, ¿ahora sí es lo que quieren ustedes? No, tampoco. Lo volvieron a modificar en cuestión de meses. Entonces, en todos esos cambios nosotros nunca los solicitamos. Ni la sociedad civil, ni la academia. Además, son cambios que no estuvieron basados en evidencia científica. si hay algo que nosotros creemos es en la ciencia. Es como el tema de las vacunas, ¿no? ¿Vacunas, sí. ¿Creemos en la ciencia o no creemos en la ciencia? Si creemos en la ciencia, vamos a tomar decisiones informadas y basados en lo que dice la ciencia. Ahora, las que están hoy en día no son basadas en la ciencia, por lo tanto, primó el interés comercial por sobre la salud. Es importante que todos seamos conscientes de todo esto, pero también es muy importante que quienes tengan que hacerlo cumplir, lo hagan cumplir, ¿no? Exacto. Diego Rodríguez, te agradecemos muchísimo por esta información y vamos a seguir atentos a ver qué es lo que pasa con esto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu visita. Ahora vamos a abrir de nuevo nuestra ventana para ver cómo está el tiempo y cómo va a estar.